El día jueves personal de esta división ha estado trabajando arduamente en el cumplimiento de oficios como así mismo en recorridas brindando seguridad en zonas de la ciudad. Tal es así que el día jueves iniciaron con la detención de tres personas, dos de ellas puestas a disposición del jugador de instrucción número 8 y una trasladada a la unidad penal en relación a varios robos calificados sucedidos en la ciudad y a requerimiento de la sala primera del crimen fue trasladada a la unidad penal. El día viernes por disposición del jugador de instrucción número 5 fue detenida una persona de sexo masculino quien fue trasladado a la alcaldía de tribunales y ha quedado alojado ahí a disposición de ese juzgado. Y el día sábado en hora de la noche personal de seguridad general logra ubicar a dos sujetos en la radio jurisdiccional de comisaría octava quienes dentro de una mochila transportaban un arma de fuego, un pistolón, el cual se encuentra registrada una persona de Concordia y fue secuestrado esta arma, como así mismo fueron detenidas las dos personas y puestas a disposición del jugador en turno. ¿Tendrían fines delictivos en la zona? Para nuestro entender sí, dado que estaban escondidos en unas penumbras, el personal los avistó y desde ahí crearon un operativo para acercarlos entre los tres funcionarios que estaban arriba del móvil y lograron el cometido redujiéndolos y secuestrando el arma. En total son siete personas detenidas. Sí, exactamente, desde el día jueves hasta el día de la fecha, siete personas detenidas. ¿Este es el promedio habitual de un fin de semana o hubo mayor movimiento? No, yo calculo que están cerrando ya para iniciar la feria a los juzgados, hemos tenido más libremente de oficio en relación a la búsqueda y ubicación de personas. Gracias por ver el video.